En estos días de navidad y año nuevo Muchas personas se pasan los días Sin poder mirar a sus seres queridos Y este año a mí también me ha tocado En estos días de navidad y año nuevo Es cuando empiezo a sentirme más y más Solo Alejado de mis amigos Alejado de mis hermanos Alejado de mis hijos De mi esposa y de mi madre En estos días de navidad y año nuevo Cada minuto que pasa me siento más y más Solo Toda mi familia pensará Que soy el hombre más feliz En esta navidad Más no sabe que me encuentro sin dinero Que vivo como yo Puedo Y que mis sueños no se han hecho realidad Y que mis sueños no se han hecho realidad Feliz navidad Feliz navidad amigos míos Feliz navidad hermanos míos Feliz navidad mis hijos Feliz navidad mi gran esposa Feliz navidad mi preciosa madre Feliz navidad mi gran esposa Y que en esta navidad nada les falte Y que se imaginen que yo formo parte De su felicidad Feliz navidad a todos Yo desde muy lejos, de todo corazón se los deseo Ahora que no estoy con ustedes, me doy cuenta Que las cosas, no son como las pintadas Feliz Navidad, amigo, hermano, hijos Mi amada esposa, y mi preciosa madre Y siempre tengan en mente, que yo me encuentro bien Aunque sea otra, la realidad Feliz, Feliz Navidad, a todos Feliz Navidad